Bienvenida a la Liga Iberdrola, la primera división femenina que se estrena hoy en Sondica y abre fuego. Damos al interruptor pues abrimos la luz de esta temporada 2016-2017 de la Liga Femenina con este Atleti Club Fundación Albacete Nexus. Un partido que se disputará aquí en Sondica en territorio Bilbotarra, el equipo que ganó el año pasado la Liga. Ahí ven Iraya, la capitana, como levanta el cetro del Atleti Club. Un Atleti Club que se sitúa con cinco ligas como equipo con mayor palmarés en cuanto a competiciones domésticas. Ahí vemos como levanta Iraya el trofeo de campeona de Liga el año pasado después de superar al Barcelona en un punto. Y por lo tanto aquí ven la hinchada del Atleti Club como jalea a la capitana después del título obtenido el año pasado. Se ven el once del Atleti Club que saltará con Ainhoa Tirapu en portería. Una línea de cuatro para Iraya, Jim Baird, Ainhoa Álvarez y Eunate en el centro del campo con Lizazo, Maite Oroz, Eunate. Arriba en las alas y Moraza, Irune en la media punta y Lucía García, la ex del Oviedo moderno. Este once, Elena de Toro, Teresa, Patri, Miriam Pérez, Mati, Alba, Carmen Fernández, María Rán, Sofía, Botija y Miriam Pérez. Este es el once en la ciudad deportiva del Atleti y a ver si eso dificulta o no o facilita a Albacete su planteamiento de partida. Ojo a la jugada por la izquierda, mira el disparo a la derecha, a la izquierda de la portería y no a Tirapu. Cruzadito a punto estuvo de llegar a Sofía Botijo, la ex del Madrid Club de Fútbol Femenino, que ha llegado esta temporada junto con Macarena Portales. Ojo al centro, ahí está el cabezazo a punto de llegar Irune. ¿Por qué poquito no acabó llegando el gol? Y una de las esperanzas para el Atleti es Lucía. Rápida, tiene gol, tiene movilidad y va a dar también competencia a la punta de ataque vasca. Ahí va el balón al área del Atleti Club, la saca con problemas, ojo con muchos problemas, se puede costar un gol. El remate, ahí no llegó en este caso de Arranz, otro disparo dentro del área. Y ante esa situación es probable que el Atleti necesite más gol, con lo cual seguro que también ha apuntado hacia ahí el trabajo de Joseba para darle más creatividad a su equipo. Eunate, el punto al primer palo, Lizasso casi se le da, saca ella misma. Ahí está Irune, la que la rebaña dentro del área, la saca para Eunate. Eunate que gana el espacio, la pone con la derecha. ¡Oh, mamá mía, lo que hizo Lucía García! ¡Madre del amor hermoso! Con el tacón, intentó hacer una delicatessen espectacular, no era Maite Oroz, no Lucía, era Maite Oroz. En el 42 esa consistencia ofensiva del Atleti. Oroz distribuye para Iraia, Iraia, otro balón filtrado. ¡Ojo! Lucía que a punto estuvo de llegar, la dejó pasar Irune. Bueno pues lo ha dicho Natalia Arroyo, de cara al descanso estaba cogiendo cadencia de pedaleo en el Atleti Club, pero de momento camino de vestuarios para las 22 contendientes. Los primeros 45 minutos de Liga Iberdrola que hemos vivido pues ya en esta primera temporada 2016-2017. Para que al menos veamos igualdad en muchos partidos, hoy el líder contra uno de los equipos que aspira a salvarse, ese es el objetivo del fundador, vamos 0-0. Ahí va Unate, vamos a ver si rompe este 0-0 al segundo. ¡Palo! No llegó Irune, que le dio al aire, no calculó bien, era muy difícil tal cual venía. Ahora Lucía ocupa la posición que está ocupando María Blanca, es decir, se mantiene ese 4-2-3-1. Yulema es la que está ahora en punta con Murua y Lucía manda a derecha. ¡Ojo Unate! Se mete dentro del área, ahí va el centro, ¡chut! ¡Gol, gol, 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 gol Cruzado, acaba liquidando la portería de Elena de Toro, el pase espectacular de Jimbert, increíble, llega el gol del Athletic, 63 de partido Natalia llega el primero de la Liga Iberdrola Athletic 1, Fundación Albacete 0. Tú tienes una jugadora como Vanessa Jimbert que es capaz de hacer esto y obviamente la quieres un poquito más arriba porque se supone que es donde va a estar más cerca de realmente romperte el partido con esa acción. El suelo se va Carmen Fernández Costa la quiere salvar, lo consigue pero se la regala Moraza mal cliente sin duda buena jugada con Yulema, apertura para Moraza va a intentar llegar a la zona de remate el centro, no llega Lucía por muy poquito y aquí las protagonistas mostrándose ya lo que va a ser toda esta temporada que vamos a deleitar y a gozar ahí está el balón espacial, ahora no hay fuera de juego, Yulema, Yulema Yulema levanta la cabeza, el centro y el gol, 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 gol gol, 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 gol gol, 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 gol gol, gol, gol Yulema, Atleti Club 2, funda 0 falta una imagen un poquito más abierta pero pero Lucía creo que es la que hace que que Paddy esté tan lejos, es decir que Yulema no esté fuera de juego bueno pues se acaba, aquel partido se apaga colorín colorado, este cuento se ha acabado el primer partido de la Liga Iberdrola que hemos vivido y hemos deleitado y gozado Atleti Club se lleva el actual campeón los tres puntos, los goles de Unate y Lucía García, el Axel Oviedo Moderno han dado y han valido para que el Atleti Club, el equipo de Joseba Aguirre se lleve los primeros tres puntos de esta temporada se saludaban precisamente Joseba Aguirre y Mila Martínez pues dejamos este partido ¡Gracias!